Música Si les estén ocurriendo, las cosas que están ocurriendo tienen que ver entonces con ustedes también. Entonces el agradecido, en esto no soy solo yo por haber sido invitado, sino que los agradecidos somos los docentes chilenos, los estudiantes, los padres chilenos que han luchado por recuperar la educación pública en mi país. Aplausos Marcelo Lleguardo, por culpa de Marcelo Lleguardo, yo no voy a presentar este PowerPoint. Porque, es verdad, porque creo que después de escucharlos, es sumamente importante que yo les cuente cómo funciona y cómo funcionó el modelo en Chile. Porque más de alguno, y en Chile ocurría, más de alguno pensaba que éramos exagerados. ¿No será que Marcelo estará exagerando con esto de que el peligro de la escuela pública y que vamos a perder todos los derechos y que ya no vamos a ser docentes educadores, sino que vamos a ser instructores? Porque surge la duda, y la duda es natural. El sentido crítico de la duda es fundamental en esto. Pero por lo mismo yo creo que el ejemplo chileno es muy ilustrativo, por las características que tuvo, de lo que es posible que se venga en la Argentina. Y digo, es posible que se venga en la Argentina, porque yo estoy convencido que no obstante los reveses que tiene la lucha, no obstante los flujos, los reflujos que tiene la vida, la vida nunca vuelve al mismo punto para atrás. Siempre es desde otro lugar. Y la lucha que ustedes van a emprender hoy día por fortalecer la escuela pública, por fortalecer el movimiento popular, por generar condiciones para un gobierno distinto en el futuro, lo encuentran en un lugar muy distinto del que estaban antes. Y ese lugar es mejor, porque ese lugar fue de conquistas. Y esas conquistas tienen que saber jugar en la disputa que de la política haga el sindicato. Porque cuando hablamos de movimiento pedagógico, estamos hablando de ir a la disputa de la política pública. De tener una herramienta que nos permita ir de mejor modo a la disputa de la política pública. El movimiento pedagógico no reemplaza al sindicato, jamás lo va a hacer. Es del sindicato, no es una estructura, pero el movimiento pedagógico rescata algo que los sindicatos teníamos olvidado. Y que es nuestro principal capital. Y cuando digo sindicato me refiero a los sindicatos docentes. Y que es nuestro principal capital. La experiencia, el ejercicio docente. Eso es nuestro, eso lo tenemos solo nosotros. Eso ni siquiera lo tiene la academia ni la investigación. Los que más sabemos de ejercicio docentes, somos los docentes. Y sin embargo, eso no lo hemos puesto en la mesa de la negociación. Eso no lo hemos puesto en la mesa de la elaboración de las propuestas. Eso no lo hemos puesto como evidencia para avanzar en mayores y mejores políticas públicas para la educación pública en nuestro país. Por eso el movimiento pedagógico. Entonces, el movimiento pedagógico no es hacer lo mismo que hace el sindicato. El movimiento pedagógico es descubrir cuántas experiencias ustedes están desarrollando todos los días. Y los colegas que no están aquí desarrollan todos los días en el aula y que serían dignas de ser compartidas con otros colegas para crecer profesionalmente, para desarrollar mejor nuestro ejercicio docente. Y no significa encerrarnos en el aula. Porque cuando hablamos de aula, hablamos de escuela, hablamos de liceo, hablamos de secundaria, hablamos de experiencias individuales, pero también colectivas. Si eso se pone en movimiento en el continente, es verdad lo que dijo el Che Guevara. Es una forma de nuevo internacionalismo. El internacionalismo ya no es el mismo del que nos habló el Che en el video. Pero tenemos que inventar una nueva forma de internacionalismo porque sigue siendo necesario. Entonces, a partir de este encuentro, ustedes pasan a formar parte de los millones que en el continente hoy día están desarrollando movimiento pedagógico. Hace dos semanas fue en Tegucigalpa. A pesar del golpe, a pesar de las muertes, a pesar de la represión, a pesar de la persecución que hasta el día de hoy tienen encima, llegaron profesores de todo Honduras a ese encuentro. ¿A discutir de qué? De pedagogía. ¿A discutir de qué? De lo que hacen todos los días. A discutir de enseñanza. A discutir del ejercicio de su enseñanza. Y a comprometerse a desarrollar movimiento pedagógico. Cuando digo que el movimiento pedagógico es una herramienta para la disputa de la política pública, Chile quizás puede presentar algunos ejemplos respecto de ello. La mercantilización, la privatización de la educación pública, en verdad no es un fin en sí mismo. Por lo menos en Chile nunca lo fue. Es un instrumento. Es un instrumento para ir a la disputa del Estado. Es un instrumento para destruir, y no estoy exagerando, para destruir la escuela pública. ¿Y por qué no estoy exagerando? Porque la matrícula hoy día en Chile, en el 73% es privada, pues. Entonces, ¿qué quisieron hacer? Quisieron destruir la escuela pública. ¿Y por qué quisieron destruir la escuela pública? ¿Sólo por crear un negocio? ¿Sólo por crear la industria educacional? ¿O por destruir lo que decía Fátima respecto de la educación? Y la concepción que tenía Paulo Freire. Es verdad, la educación en sí misma no cambia las cosas, pero sí puede cambiar a los que van a cambiar las cosas. Y eso la dictadura en Chile lo tuvo extremadamente claro. Y lo tuvo claro ideológicamente. Por eso que era necesario destruir la educación pública. Y por eso que fue tan importante que en la Argentina la CETERA rechazara la municipalización de la enseñanza, que los profesores en Bolivia rechazaran, en un paro que les llevó más de un mes, la municipalización de la enseñanza, y en general en el continente, gracias al trabajo desarrollado por la IAL, entre otras cosas, se haya rechazado la municipalización de la enseñanza. ¿Saben por qué? Porque fue un completo fracaso. Completo fracaso. No tiene una virtud. Porque ni siquiera aquello que te dicen de que no está más cerca de la gente. No, es que la gente va a participar más. Es que ustedes que hablan de poder popular, ese es el poder popular, está ahí, ahí, con la gente. Eso no fue nunca cierto. Por lo pronto en Chile la municipalización, sus primeros 10 años fueron con alcaldes designados por la dictadura. Entonces, ¿de qué me están hablando? El objetivo era destruir lo público. Porque destruyendo lo público, destruían lo que decía Eduardo. Destruían un eslabón. Porque no es que sea único y exclusivo. Destruían uno de los eslabones que permitieron las profundizaciones democráticas en nuestro continente y en nuestros países, pues. Porque a propósito de la presentación, que yo agradezco al compañero de mencionar a Víctor Jara, a Violeta Parra, a Pablo Neruda, a Nicanor Parra, y a muchos otros más. Ustedes los conocen, Intigimani, Quilapayún. Todos, sin ninguna excepción, hijos de la escuela pública. Porque la escuela pública no es solo escolarización. La escuela pública es desarrollo de conciencia. La escuela pública permitió que la clase obrera chilena tomara un grado tal de conciencia que conquistara un gobierno popular. No exclusivamente, pero también por ella. Y por eso que había que destruirla. Y eso es lo que está detrás de los gobiernos de derecha en el continente cuando van tras la comercialización o la privatización. Utilizar esto como un instrumento que permita destruir la escuela pública. Y de paso, destruir su actor. O sea, destruirnos a nosotros. Asignarnos roles de instructores. Preparar las pruebas. Y esto, de nuevo, compañeros, no es una expresión vacía. Seguramente a ustedes más de alguna autoridad aquí en la Argentina les ha dicho, sigan el ejemplo de Chile en Pisa. Desde el año 2012 que Chile viene mejorando en Pisa. Se lo han dicho, ¿no? O sale en los diarios, por lo menos. Hay que hacerlo como lo hace Chile. ¿Qué hizo Chile para mejorar Pisa, compañero? El 2001 salió último. Y una ministra elaboró un plan especial de lectoescritura y matemáticas que se aplicó sistemáticamente todos estos años para niños que en el 2011 tenían 15 años y dieron Pisa. O sea, Chile preparó la prueba. Por eso que mejoró. Porque preparó la prueba. Pero qué formación valórica, qué formación ciudadana, qué integración social, qué actitudes se formaron en esos muchachos a los que se les preparó para dar la prueba de Pisa. Seguramente ninguna. Jornada escolar completa como un gran valor para enriquecer el currículum de la formación general. ¿En qué terminó en Chile? Preparando Pisa, preparando la prueba de aprender, ¿se llama? Bueno, el operativo Aprender en Chile se llama CIMSE. ¿Saben lo que tuvimos que hacer hace seis meses? Una comisión nacional que revisara el plan que había quedado de evaluaciones estandarizadas para la escuela y liceo chileno. Tenían programadas 27, 27 evaluaciones. O sea, además de ser una aberración por la cantidad, uno se pregunta, bueno, ¿qué entienden de educación estos gallos? Porque... O sea, si tú me evalúas, me das un resultado, yo sé en qué tengo debilidades, voy a mejorar y me evalúaste de nuevo. Y viene la otra, y viene la otra. No hay tiempo para la mejora. El movimiento estudiantil de Paraguay logró sacar a la ministra de Educación, reivindicando, ¿qué? Merenda en la escuela, transporte. En la calle sacaron a la ministra de Educación. O sea, el movimiento está cada vez más resurgiendo. En Brasil, el otro día de las reformas implementadas por la enseñanza secundaria, antes que el sindicato, antes que nosotros nos damos cuenta de que las escuelas de secundaria salieron para la calle, todos diciendo, no, no queremos este tipo de reforma. Entonces, el movimiento estudiantil está muy presente, está participando, está activo, y tenemos que llevar en cuenta esto, de la autonomía y de lo que seguir. Entonces, impulsionado por todo esto, empezamos, voy a decir, ya tenemos tres encuentros, vamos para un cuarto encuentro que esperamos tener todos, alguna representación de ustedes, pero quien va, vaya a representar todos y todas que están acá. ¿Qué estamos llevando en cuenta? Que el movimiento pedagógico es un espacio también de presentación de aquello bueno que hacemos de la escuela pública y la educación pública. Siempre nos tentan menos prestigiar el servicio nuestro en cuenta de la escuela pública. Para 2015, pusimos la presentación de las experiencias pedagógicas, y fue una cosa linda. Levamos, por ejemplo, de Brasil, un profesor indígena de una aldea indígena muy lejos. De acá se presentó el estudio de memoria, justicia sobre la cuestión de los desaparecidos políticos y todo. Entonces, valorar este espacio como espacio de construcción latinoamericana. Para 2016, y con esto ya me voy, encerrando, para 2016, ¿cuál es el desafío del movimiento pedagógico? ¿Cuál es el desafío? No solamente para Argentina, para Aten, que muchos acá ya empezaron a mencionar cuál es el desafío. De 2016 y de ahora en adelante. Es la cuestión de la privatización de la educación. hay un fuerte un fuerte y combinado proceso de todos los organismos multilaterales y también de los gobiernos no sentido de privatizar la educación pública. Y hay diversas formas de privatizar esta educación pública. Y podemos citar varios ejemplos. Voy a citar un de Centroamérica, República Dominicana. Allá el gobierno... Bien, primero, allá el Estado es católico, apostólico, romano, constitucionalmente. Allá el gobierno y la Iglesia Católica siempre tuvieron financiamiento igual para igual para la educación. Ahora el gobierno está repasando a través de un acuerdo escuelas de secundaria y de primaria 100% para la administración de la Iglesia. Y allá ellos definen cómo administrar. Y esto es una forma de privatización. En el principio los padres lo quieren, adoran por la disciplina, por la orden que ponen los curas, las monjas, tal, tal. La primera semana todo bien, la segunda reordenan, dicen no queremos más primaria acá, que se van para donde quieren. la tercera esto y la cuarta dice, mira, no podemos mantener más la escuela como está con este presupuesto. Entonces, cada uno tiene que aportar el poco para la buena educación de su hijo. Y vaya allá tantos y así por delante de cómo tienen que poner un poco más ese modelo de privatización también. Voy a poner uno de mi país que es un modelo de privatización. Distinto de lo que Eduardo puso acá, en Brasil la cuestión de la escuela y la escuela pública ven mucho después. Los portugueses fueron muy malos en ese sentido. Los españoles cuando llegaban ponían una escuela. Los portugueses no. Cuando llegaban sacaban todo y ganaban a los indígenas con los espejos y tal. En Brasil un modelo de privatización es la cuestión de la educación superior. Distinto que ustedes, 70% de la educación superior en Brasil está en las manos de la iniciativa privada. Y esta iniciativa privada tiene muchos alumnos por un proceso hasta de inclusión que nosotros apoyamos, solo que ellos todos tienen beca y del Estado. Y el Estado garantiza a las instituciones privadas mensualmente un montón de dinero que va para las instituciones para garantizar el acceso a la educación pública. más superior tiene 45 millones de jóvenes estudiantes en Brasil que están en la edad de ir a la universidad y que no están adentro de la universidad. Entonces, el sector privado está ávido por estos 45 millones. Una Argentina está en la edad de estar en la universidad de jóvenes y que no están en la universidad. Estos son modelos y ejemplos de privatización que están puestos. Y estos sectores ven muy bien articulados con los gobiernos y todo. Y las empresas no son más locales. No son más... Bien, la iglesia puede ser transnacional. Son empresas y grupos transnacionales. Son grandes grupos que aplican la bolsa de valores, que hacen sus grandes negocios y que implementan la política legalmente. Ellos llegan a través del parlamento, a través de las órdenes comerciales. No llegan ilegales a hacer su negocio, su comercio en los países de América Latina. El tercer punto, si uno habla de privatización, la mercantilización, la comercialización, el otro punto que está en la agenda de hoy es el fuerte desprestigio en función de esto, del desprestigio del sector público en relación al privado, es el cuestionar nuestro en cuanto a educadores. Y de ahí las pruebas estandarizadas, que son muy bien hechas y bien elaboradas. Primero empezaron con los estudiantes. Todos los países de América Latina tienen pruebas estandarizadas que miden los resultados. Y que decimos, mira, qué bien que mida el resultado, pero las pruebas estandarizadas miraron el objetivo de la escuela y de la enseñanza y no el revés. Si la escuela, la mejor escuela que salió de examen nacional en Brasil ahora, que está como la mejor, los alumnos son entrenados 24, integral por ocho horas de cómo responder las pruebas estandarizadas, de desenvolver el raciocinio, pero no de aprendizaje. Entonces, empezó primero por este modelo de pruebas estandarizadas, de decir que los estudiantes no van bien, que están malos y que cada vez de PISA, América Latina, tal, no sé qué, comparado con los demás países. Avalían iguales y los desiguales, pero analizan como iguales si la oportunidad fuera la misma. Y este desprestigio viene en el sentido de decir que si no van bien los estudiantes es porque los profesores son mal calificados. Y para esto tenemos que hacer una avaliación de maestros, de profesores, para mejorar la calidad de la enseñanza. Y de ahí, con esto, viene todo un desprestigio y viene todas las prácticas que aquí nos da para poner, ejemplo por ejemplo, de que eso que tenemos pasado. Los locales donde tienen implementado la verdad tienen logrado un proceso nada producente y nada educativo. Nosotros de la Internacional de la Educación decimos, somos favorables al proceso de avaliación, pero una avaliación integral para corregir hombros, una avaliación que sea formativa, que leve en cuenta los aspectos culturales, las condiciones de enseñanza y también las condiciones de las partes físicas y todo y tal. Esto no es levado en cuenta y de ahí se hace ranqueo para decir lo que deben hacer todo. Entonces, estos son desafíos que están puestos para nosotros. Más de nuestra soberanía. En América Latina hoy, la cuestión de la democracia y de la soberanía es algo que está siendo cuestionado y algo que el día a día está poniendo en práctica y exigimos nosotros en cuanto educadores, en cuanto luchadores sociales, que tengamos este discernimiento, pero también que sabemos hacer otras lecturas que no sean solamente de los medios de comunicación y que podemos hacer los comparativos de lo que significan gobiernos autónomos, gobiernos soberanistas, y de gobierno no soberanista. Está una ola de persecución a todos aquellos que defienden un Estado de políticas públicas, de derechos sociales y que tengan a las personas como centro en cuanto trabajadores y en cuanto trabajadoras. Ser y sujetos de derechos. Esto todo está siendo muy cuestionado en este proceso todo. En Brasil, como en Argentina, estamos en un proceso de refluxo. No podemos decir que estamos en la época Bucarbuena, un proceso que ustedes, a través del proceso eleitoral, que ya sabemos cómo fue, no vamos aquí, está en debate, en Brasil, con un proceso de golpe de Estado, no reconocemos el gobierno que está, es un gobierno golpista y por parte de los trabajadores no tiene reconocimiento, pero este gobierno golpista está haciendo todo aquello que a quien derrubó el gobierno popular, el eleito de Dilma con 54 millones de votos lo quería. Ayer fue aprobado el fin, la privatización del petróleo en Brasil, que está por detrás. Brasil, dentro de los 50 años, como ustedes acá, va a ser uno de los grandes productores de petróleo del mundo, porque esta camada de presal, que es el petróleo en las aguas profundas del mar, según los estudiosos, tiene mucho y va a ser, dentro de 50 años, va a ser mayor productor de petróleo. Y la cuestión del golpe también estaba por detrás, porque la ley aprobada anteriormente en el gobierno de Dilma, que cometió muchos errores, aquí no vamos a poner, decía, el petróleo es nacional, permítese la explotación, pero es nacional, como defendemos. Ayer, con una ley del PSDB, fue aprobada por 312 votos a 111 la privatización del petróleo. Entonces, la Shell gana mucho con el golpe, Estados Unidos gana mucho con el golpe en Brasil. También está totalmente el desmonte del Estado brasileño. Sólo voy a citar que la reformulación de la enseñanza media en Brasil, além de prever entregar la educación secundaria, que sea media para nosotros, entrega para el sector privado toda la parte de formación profesional. Saca las disciplinas de educación física, sociología, educación física, sociología, español y también filosofía. En español, ahora que empezamos a poco a ser enseñanza de español en las escuelas secundarias, esperamos que de aquí a 10, 15, 20 años la gente hable español como de igual para igual, ustedes hablaron portugués y todo, y no portuñol por el proceso de educación, esto se va, esto se cae por tierra. Más peor que todo, también prevé que no necesita más de formación académica de profesor para ser profesor de la secundaria. Basta tener notorio saber. Entonces, cualquier uno puede ser profesor de la enseñanza media. Estos son los retrocesos. ¿Por qué digo de los retrocesos? No para desanimar, para valorar lo que conquistamos hasta ahora. Porque algunos que son de mucha ultraesquerda se juntan mucho con la ultraderecha en la hora de decir que no valieron nada estos gobiernos populares. Y tenemos que saber hacer esta leitura, saber diferenciar. Porque los retrocesos y entender que después de un gobierno de izquierda, de centro izquierda, gobiernos de coalición, como tuvimos en América Latina, en Brasil, en Argentina, no ven gobiernos de ultraesquerda y con propuestas más radicales que la nuestra y más estatizadoras, o sea, más volvido al Estado. Vienen siempre gobiernos de derecha peor un que el otro. Así fue en Brasil, aquí está, mira, después del gobierno de Cristina no venía un gobierno mejor que Cristina, había un gobierno peor que Cristina y todo. Entonces, aún tenemos, por ejemplo, y de valorar también, porque uno quiere decir que no, pero ¿qué pasa en Chile? Un proceso interesantísimo. Y asegurar un poco de eso que tenemos. O sea, tiempos difíciles nos tienen, pero tenemos que tener análisis de cuánto logramos. llegamos hasta aquí. Reunir forzas en el sentido de no permitir retroceso. de no permitir logramos. Gracias por ver el video.